David Zurutuza no llegará a tiempo para el derbi, se une a las bajas de Ifran Granero y de La Bella. Carlos Martínez por su parte sigue al margen del grupo y es duda. Xavi Prieto ha abandonado el entrenamiento antes de tiempo a causa de un golpe. A consecuencia de las bajas Arrasate ha contado en el entrenamiento de hoy con Sangali, Zaldúa y Oyarzul. A pesar de todo ello la plantilla está confiada y en el papel de favorito. Sí que lo tenemos que sentir nosotros por el hecho de jugar en casa, jugar con nuestra afición. Creemos nosotros también que podemos ganar, la verdad que el favoritismo tiene que ser así en todos nosotros. Será un derbi diferente a los últimos con los dos equipos en racha y mirando a Europa. Pero más allá de ver en qué posición están los dos equipos, nos fijamos también en el hecho que es un partido que tenemos que ganar por nosotros mismos, por nuestra afición también, es un derbi. No perder la personalidad será vital. Bueno, básicamente en creer en nosotros, en seguir manteniendo nuestro juego, nuestra ambición y no renunciar a nada, como dije anteriormente, sobre todo jugando en casa.